Bueno, aquí comenzamos con síntesis, luego de este que hay de nuevo, dándole los buenos días al señor Michele. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, aquí viendo ya la gente en la calle. Bueno, ayer fue una fiesta. Ahí hay un video de la zona de Buenos Aires de Herrera, que me imagino que eso es un pedacito así de muchas situaciones que pasaron. No sé cómo se manejó el interior del país, pero la capital se manejó bastante mal. Bueno, yo espero, solo espero que la gente que sea una reacción producto de tantos meses trancados y que esto se combinó con el hecho de que sea domingo. Ojalá y la gente tome un poquito de conciencia ya hoy lunes, luego de ver lo que ocurrió ayer y que no tenemos que esperar las estadísticas y ver qué pasó. Eso que ustedes ven en pantalla sencillamente es un disparate. Ustedes, la gente cogió para la calle a beber, a pasarse de tragos, es penoso, es penoso porque es como si no hubiéramos aprendido nada. Pero según las ordenanzas, era que, ok, hasta las ocho ya no había toque de queda, pero no se podía vender, los colmados no podían estar abiertos. Ahí se ve todo abierto. No, los colmados podían estar abiertos. ¿Después de las ocho? Claro, lo colmado no está. Pero están prohibidas las actividades culturales, la aglomeración de personas. Sí, pero lo colmado no está, no está, no está, no, lo colmado lo que no pueden es tener gente sentada bebiendo, pero pueden vender bebida alcohólica. Eso no lo han prohibido, no pueden, no, cómo tú vas a permitir que el colmado te abierta y no vas a permitir la vida. Por esa razón no tienen problema los restaurantes hoy. Bueno, tú sabes que parece ser que los restaurantes entendían que ellos estaban en el primero de julio, el junto con los hoteles. Y hubo restaurantes que comenzaron a prepararse para abrir el día primero. Cuando, 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 con esta reacción de ayer, este cambio, no se aprueba el estado de emergencia, el gobierno cambia las medidas con una resolución del Ministerio de Salud. Y, por lo que vemos, hay una carta no confirmada que ha salido, pero los restaurantes no están incluidos. Y yo te voy a decir algo. Digo, pueden abrir delivery y take out, pero, ¿cómo tú puedes dejar casinos, fiestas, discotecas y todo tipo de diversión cerrado a toda hora y tú permites un casino, un restaurante, ¿quién puede medir que la gente no se va a ir a beber a los restaurantes? ¿Es imposible? No, lógico. ¿Es imposible? Ni siquiera se lo dejaron cerrado y ahí hay que viene el problema. Pero ahí había mucha más cercanía física que en un restaurante. Pero es que, mira, a mí se me parece mucho a lo que hablábamos de Odebrecht, el tema de la salida de la cuarentena y del toque de queda. Cuando el caso de Odebrecht, aquí decíamos siempre que hay un anti y un después de Odebrecht. Los políticos, los legisladores, todos los partidos, todo. Y tú dices, yo decía, ¿por qué? Digo yo, bueno, porque van a tener que hacer las cosas bien. No pueden hacer las cosas, los disparates que se hicieron no lo pueden volver a hacer. Y lo mismo me pasó con la cuarentena. Yo le decía, y con el toque de queda, y con la misma situación del COVID, a algunos amigos, le decía, mira, si tú ves que uno cambia de nuevo, vuelve al patrón original, despiértame y recuérdamelo. Porque, mira, la cantidad de personas que hicimos ejercicios de conciencia durante este proceso. Cosas que tú decías que tenías de más, que hacías que no eran necesarias, que nos dimos cuenta de cuánto valoramos un poco más de tiempo con nuestra familia, de temas de salidera, de gastadera, de que no eran necesarios. De compra, todo lo que teníamos a nuestro alrededor, no lo pudimos usar. Pudimos viajar, pudimos, ¿de qué nos sirvieron los carros? Entonces, claro, no es que no es bueno entrar a las actividades económicas y por qué no disfrutar un poco y compartir un poco. Pero, que no se nos olvide todo esto, la lección, las lecciones buenas aprendidas durante este proceso. Hubo una cantidad de cosas que no queremos ni recordarlas. O sea, yo no me quiero, yo me acuerdo el primer mes metido en su casa, y es complejo. Entonces, pero las cosas buenas que salieron del proceso. Mira, parte de eso que tuviste ayer, ponme las imágenes ahí, no es más que también recordar cómo vive mucha gente en los barrios de Santo Domingo. Porque si usted que vivía en un apartamento, de tres habitaciones, con sala, comedor, cocina, balconcito, y todo eso, y se sentía apretado. ¿Seguro? Imagínate el que vive en una pieza, en un barrio, en un callejón. No, eso sí es verdad. Imagínate el que vive en un pieza, entonces, ahora, los niveles de conciencia. La gente entendió, la gente se cansa. La gente se cansa de ver este proceso. Yo tengo realmente mucho temor, y esto se ha combinado con el proceso de las elecciones, con que vamos a tener un nuevo brote. Y eso no lo va a parar nadie. Ustedes verán el día 6. Sigamos así. Sigamos así. Esta semana no va a poder decir nada, mucha especulación. ¿Y qué pueden hacer las autoridades? ¿Tú te imaginas que se tome la medida que hay que tomar hoy? ¿Qué decirle a la gente? Volvemos para atrás. Volvemos para atrás. A una semana, menos de una semana de la selección. No lo van a decir. Volvemos para atrás. Por eso yo digo, después de estas puntaderas, de estas reuniones sin mascarilla, aglomeraciones, yo el otro día vi en la independencia. Es que yo no sé, Marcela, por qué no se mantiene el toque de queda. No lo entiendo. ¿Qué pasó con las caravanas? Las caravanas no era que se iban a prohibir. Y ahí vimos caravanas de todos los partidos políticos. Pero no la pueden quitar, entonces los otros no la tienen que hacer. Yo la vi de todos los partidos, pero ¿cómo tú la quitas? Si el gobierno la deja quitada, van a decir que es porque no quiere que la oposición haga campaña. Y ya si la oposición está haciendo campaña, el gobierno tiene que salir a esa campaña. Bueno. ¿Entiendes? Pero eso no... Ahí tiene que salir a esa campaña. Yo el otro día vi en la independencia, cerca de mi casa, vi mucha gente también aglomerada, sin mascarillas de algunos y... Marcela, esta campaña es con duro. Sí. ¿Ustedes te acuerdan, Edu, cuando se jugaba de que pelota por abajo el brazo y con duro? Cuando es tirando por arriba el brazo. Es por arriba. O sea, la cantidad de gente que quiere desinformar. Participación ciudadana exhorta al presidente a que tome una licencia. No, señores. El presidente es un cargo por elección. No tiene que tomar una licencia y él no es que está siendo electo. Y en ningún caso tiene que tomar una licencia. Entonces usted está desinformando. Pero en el 2012, Leónel Fernández estaba al lado de... Es que no tiene que... Es que sencillamente que no tiene que. Sencillamente no hay que hacerlo. Entonces tú no puedes decir... En una ley, en una constitución que hicieron todos los partidos. Porque es que cuando viene, viene para atrás. Por eso cuando tú ves que yo mencionó Odebrecht, la justicia, el Congreso. El Consejo de la Magistratura. ¿Quién es el que hace eso? Lo que pasa es que hay un momento en que a los partidos no les conviene. Ay, díganlo todo por las redes sociales. También le van a sacarlo de ello. Pues cuando se puede decir todo, se dice todo. Y sobre todo en un periodo... Y lo del gobierno dicen su cosa. Y lo del otro dicen lo de ellos. Cuando hay algún político que va a algún programa de televisión y hace una denuncia. Y eso queda ahí. Varios años después, se vuelve a ver. Y dice, no, pero no puede ser la misma persona que está diciendo lo que está diciendo hoy. Que estaba diciendo eso hace tres, cuatro años. O seis años. Lo que pasa, Marcela, es que la gente quiere ahora, quiere ahora en este momento que... Todo es para acabar contra el contrario. Mira. Alguien escribió los influencers que apoyan a Gonzalo y los influencers que apoyan a Luis. A que vean con quién están bregando. Y en la lista de Gonzalo solo pusieron los influencers populares. A los Fokker, el otro. La Tora. La Tora. Y en la de Luis pusieron a Cecilia Garcías. Milagro Germán. Y en la otra, el Pachá. El qué sé yo qué. ¿Y tú sabes cuál fue la reacción? Y mira que lo hicieron escrito. Pusieron una lista, solo los populares y en el otro solo los intelectuales. ¿Y tú sabes cuál fue la reacción? ¿Cuál? Que la gente de la calle dijo, ¿y qué tienen esos influencers que no soy yo? ¿Qué tienen de malo mis influencers? Es que todavía el político dominicano no se está dando cuenta quiénes son los influencers. Y entonces llegan al punto de, para tocar, y están llegando a lo mismo, una campaña de redes sociales dirigida a la mismo segmento de población. Al mismo segmento de población, se viven equivocando. Vivimos en un país todavía popular, clientelista. Y presidencialista. En la que, en la que, el paradigma de felicidad de un dominicano es decir, ay, me bebo mi trago, me fumo mi juca, juego mi número, juego mi gallo. Ese es un paradigma de felicidad. El de usted puede ser que sus hijos se gradúen, que vayan a las mejores universidades, que tenga, que la familia sea feliz, que todo esto, poder tener un doctorado en qué sé yo qué, ver un buen libro, leer un buen libro, una buena... Todo eso, lo que es una vida correcta, feliz. Que todos... Oye, lo otro no es. ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted que el resto de los dominicanos... Oye, quién le... Mira, la reacción de eso. Le metió como 10 mil votos, como 100 mil votos a Gonzalo. La tora y su hija. Además, no le pusieron en la lista los de cada uno, ¿verdad? Los populares de Luis, ni los intelectuales de Gonzalo. Porque aquí hay un detalle, la juventud no le importa nada, ni sabe nada de historia, ni sabe nada... Señores, pregunten su propia casa. Pregunten su propia casa, porque ustedes vean que... Yo pensaba que era que la juventud no conocía, ni que el gobierno de Balaguer, ni el pasado, no, la juventud no sabe nada de ayer. Ni le importa tampoco. De ayer, su problema es hoy, hoy, hoy. Y lo único que sabe de noticias es por un titular de Instagram, ¿cuándo le llega? Y si le interesa leerlo, y si no es muy largo el texto. También eso. Y depende de lo que sea, no le importa. No le importa. Entonces, mira, vamos a iniciar un poquito con... Ya que estamos hablando de... ¿Cuáles son las regulaciones permitidas? A ver. Yo creo que es necesario. Vamos a leer algo, no confirmado, pero parece que es un borrador de la carta que el ministro anunciará hoy de salud. Pero, como nada lo que está ahí daña, ¿verdad? Dice, a continuación le comparto las disposiciones más relevantes incluidas en la resolución. Estamos hablando de la resolución del Ministerio de Salud Pública. Se establece la suspensión de las actividades económicas, sociales y recreativas, desde las 8 pm hasta las 5 am. Eso es lo que yo decía. Se establece la suspensión de actividades económicas, sociales, recreativas, de 8 pm a 5 am. ¿Qué vamos a esperar? Que nos expliquen lo que es actividades económicas. ¿Verdad? Si ahí están, por ejemplo, los supermercados y los colmados. Acá dicen, con excepción de las siguientes actividades. Bien, con excepción de las siguientes actividades. Los servicios de salud, farmacéuticos, las labores de seguridad privada, los oficios de prensa y demás medios de comunicación, la prestación de servicios de energía, agua, telecomunicaciones, recogida de basura, de desechos sólidos, las labores de la industria que conlleven trabajo de 24 horas, pero que no impliquen contacto con el público, los servicios de hotelería y otros lugares de hospedaje, siempre en cumplimiento de los protocolos establecidos en las actividades turísticas y culinarias, las labores del sector minería, el transporte y distribución de mercancía, insumos y combustibles, las labores realizadas en los puertos y aeropuertos, las empresas, parques de zonas francas, zonas especiales, la construcción, infraestructura sanitaria y los servicios funerarios. Lo que no esté ahí, entonces, si es una actividad económica, social o recreativa, económico, es todo lo que implique un negocio. Entonces, los colmados, los supermercados, las bancas, no pueden abrir. En la segunda parte dice, toda empresa que requiera de forma excepcional realizar labores en horario de 8 pm a 5 am que no se encuentre dentro de las excepciones deberá tener autorización por escrita. Usted es dueño de un colmado, usted no tiene sillas para sentarse allá afuera, usted entiende que usted le da comida a una gente que salen de una industria a una hora a comer y que tienen un cambio a las 10 de la noche y tiene que venderle algo. Usted no vende bebida alcohólica, entonces usted tal vez pueda pedir un permiso por una condición especial. Durante el horario a que se refiere esta disposición, la disposición anterior, se permitirá también las siguientes actividades. También se permiten las labores destinadas tanto al montaje a la celebración de las próximas elecciones presidenciales y congresuales a cargo de la Junta Central Electoral y las juntas electorales, así como el personal acreditado para estas. Las actividades de proselitismo electoral en espacios abiertos. Usted puede en espacios abiertos hacer toda la campaña que usted quiera hasta las 11 de la noche, hasta las 12, hasta las 1 de la mañana. Está permitido. ¿Por qué? Porque si no le ponían eso ahí, se iba a entender que la resolución era para que los partidos no hagan campaña y que no hacían nada con haber quitado el toque de queda. Entonces, por considerarse focos particularmente sensibles al contagio, se prohíbe en todo horario, oigan bien, en todo horario, las siguientes actividades. No es como lo que leí ahorita, que es de 8 de la noche a 5 de la mañana. Bien. ¿Qué se prohibió? La educación presencial, secundaria, universitaria, técnico-laboral y cualquier otro tipo de educación que implique aglomeración de personas, casinos, bares, discotecas, clubes, salas de teatros, gimnasios y cualquier otro establecimiento de esa naturaleza. Están prohibidos a toda hora, no es de las 8 de la noche para adelante. No hay cine todavía tampoco. Bien. Restaurantes, cafeterías, colmados y, oigan bien, restaurantes, cafeterías, colmados y otros lugares en la venta de comida, salvo las modalidades de recogida de servicio domicilio de alimento. ¿Qué quieren decir? Que los colmados y los restaurantes pueden ir la gente a buscar lo que quieran y a recoger sus alimentos. No abierto después de las 8 de la noche, colmados y restaurantes, pero sí la gente puede ir a su colmado al take out. Dame un plátano, te lleva un plátano. Lo que no puede ir a beberse ese plátano ahí afuera. ¿Ok? Y sé bien lo que dije, ¿verdad? A beberse ese plátano ahí afuera. No puede quedarse ahí porque es take out o delivery, colmado y restaurante. Eventos comerciales, también prohibidos, a toda hora, culturales, artísticos, deportivos y cualquier otra índole que propicien concentraciones y aglomeraciones de personas tales como ferias, convenciones, conciertos y demás espectáculos públicos. Eventos deportivos de cualquier tipo con presencia de público en estadios, palacios de deporte, arena deportiva, galleras. Se permiten las actividades de entrenamiento, preparación física y la práctica de deporte cuyas reglas mantienen el tencimiento físico con estricto cumplimiento del protocolo. El Ministerio de Deporte y Recreación está a cargo de establecer la directriz para la implementación de esta disposición. Bueno, usted puede jugar tenis. Sí. No, se puede entrenar también. Uno por allá, otro por aquí. Usted puede caminar, ¿verdad? Ajá. Usted puede montar bicicleta. También. Usted puede jugar si no se monta en el carrito dos entes golf. ¿Verdad? Sí. Me imagino. Sí, pero... Se permiten los servicios religiosos tres veces por semana respetando los protocolos de estanciamiento. Se mantienen vigentes las disposiciones relativas a la segunda fase del proceso de desescalada. Se mantienen vigentes los protocolos generales y sectoriales establecidos por la Comisión de Alto Nivel. Entonces, ¿entendieron? Hay un grupo de actividades económicas, culturales, recreativas y deportivas que están prohibidas 24 horas. Ustedes no han abierto gimnasios, no han abierto restaurantes, no han abierto nada de esto. Solamente para llevar. Solamente los colmados y los restaurantes son take-out o delivery. Horario no hay. cosas que están permitidas lo que leímos al principio. Todo lo que es trabajo, las industrias, el sector hotelero, el sector minero, el sector industrial, el sector comercial, como ya está, hasta las 8 de la noche. Los bancos, los supermercados, todo eso guardando su protocolo. Aquí yo les tengo aquí yo les tengo un que recibí en el día de anoche la guía oficial para la adaptación de servicio del sector hotelero dominicano. Que yo creo que no hay que leérsela a los turistas porque con tantas cosas yo creo que podríamos de de ver. Miren, la guía fue dividida, el protocolo para el sector turismo fue dividido en 12 protocolos. Bueno, en 11 protocolos. Protocolo para check-in, para cuando usted llega a un hotel, registro de entrada. Protocolo del manejo de equipaje. Protocolo de áreas comunes. Protocolo frente a clientes con síntomas sospechosos y confirmados. Protocolo de proveedores y abastecimiento. Protocolo de áreas de cocina y restaurantes. Protocolo de servicios técnicos y mantenimiento de habitaciones. Animación, salones y gimnasio. Protocolo para el housekeeping, limpieza de habitaciones. Protocolo para la gestión de colaboradores y protocolo para casinos. Señores, oigan bien para que solo vean un poquito de esto. Protocolo para el registro de entrada. Todo huésped al momento del check-in le sería realizada el control de salud. Su termómetro pere. Tómate de temperatura y una declaración de salud y viaje. Tiene el huésped que llenar, informarse, experimenta síntomas de salud, cualquier tipo de ella, informar, oigan bien. ¿Y no se podría solicitarle a la gente que va a venir porque se esperan aproximadamente 100 mil turistas para julio, Ayer le explicaba al doctor Santiago Jacín que me estaba preguntando sobre el protocolo y yo le decía que lo del primero de julio y lo del protocolo es un acuerdo internacional de como de 120 países. Esto que está aquí para fines de competencia tú sabes que los hoteles y el sector turismo internacional tienen que llegar a acuerdos porque tú te imaginas que yo vaya a un país déjame ver cómo lo digo donde me embromen mucho si yo lo que quiero es ir a vacacionar y otro país donde no me embromen ¿a dónde yo voy a ir? Claro, no sería justo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Esto que yo estoy leyendo se lo van a hacer ustedes cuando se vaya para Nueva York o cuando vayan a México o cuando vayan a Cuba o cuando vayan si están dentro de este patrón. Sí. Entonces, yo por ejemplo hay muchas cosas que entiendo que primero el turismo por eso decía que no se la lean porque el turismo parece ser que a la entrada hay más control que ya durante todo estos protocolos el turista no se va a dar cuenta. El que más cuenta se da es el de la entrada. cuando entra cuando el personal de la recepción tiene que estar capacitado para informar sobre todo de la aplicación del protocolo cuando en el check-in en la llegada del hotel tiene que retirar la llave evitando aglomeramiento cuando el hotel tiene que marcar las pisadas de las filas para el check-in porque cuando llega un avión entero que va para un hotel y eso se explota son 300 personas que van a marcar el distanciamiento como en los supermercados al llegar a la gana. De manera discreta y amable el personal de la recepción le indicará al cliente el uso del gel antibacterial el mostrador deberá limpiarse y desinfectarse de forma frecuente todo eso nada más es el kit sanitaz solamente vamos a ver tiene que tener gel de mano y mascarillas pero el huésped no la mascarilla el huésped no no es obligatorio no, no es obligatorio ya cuando llegaste se lo dijeron bye bye entonces manejo de equipaje oigan bien todo equipaje de los huéspedes debe desinfectarse a la llegada del hotel te fumigan debe de estar disponible toallitas húmedas desinfectantes para los huéspedes y empleados para desinfección del equipaje de la entrada el servicio de equipaje debe tener una estación de desinfección de manos en el área o sea que en vez de recibirlos con un traguito de welcome con una botellita de gel instalar marcas de distanciamiento en el área de espera de la recepción para el equipaje la superficie del motorador del maletero debe limpiarse normalmente se recomienda mantener pañitos de algodón o de alcohol disponible para que los huéspedes lo usen para desinfectar sus teléfonos y tarjetas de crédito al ingresar al hotel desinfectar regularmente los cargamaletas y vehículos de transporte interno y colaboradores solamente he hablado del proceso de entrada y de la maleta todavía estamos en el check-in todavía no el turista no ha entrado al hotel está en la puerta todavía entonces ya ustedes se imaginen protocolo de áreas comunes disponer de gel sanitazantes en los espacios comunes pasillos elevadores de identificación y señalización ajustar los protocolos de limpieza en fin de que se han desinfectado todas estas áreas aplicar las medidas precisas para que cumplan garantizar la adecuada ventilación de los espacios en los sitios cerrados es el problema y sin embargo lo más importante por lo menos por lo que yo he leído últimamente donde se está poniendo un poco en duda el contagio a través de las superficies hay que hay que mantenerlo todavía pero no está con tanta seguridad nosotros no sabemos todavía ni siquiera el aire acondicionado exactamente todavía hoy no se sabe lo del aire acondicionado usted y yo vinimos a ese programa a este estudio tenemos Edward es un camarógrafo que está con nosotros aquí que es uno solo uno solo en vez de dos o tres camarógrafos cambiamos la forma de sentarnos y estamos por lo menos a cuatro o cinco metros usted y yo de distancia en el estudio que lo podemos hacer cada quien tiene su protección y nos quitamos las mascarillas ya cuando llegamos aquí nos lavamos las manos y todo eso yo le voy a hacer una pregunta de esos aires que tenemos quien hasta ahora ha podido probar que ese aire no nos lo está pegando a los dos no se puede saber no lo podemos saber aquí el único que está seguro es Edward que tiene mascarilla que tiene su mascarilla pero es una falta de respeto nosotros ponemos una mascarilla para el público porque entonces hacemos el programa por teléfono pero vuelvo y repito o sea la gente que está viniendo que va a venir al país y este acuerdo internacional de todo lo que son los protocolos de seguridad en los hoteles tengo una historia cuando usted va a Nueva Zelanda un país es una isla aunque sea gigantesca no se puede bajar del avión aunque como en el caso personal venga de un vuelo directo de 17 horas que lo primero que uno quiere hacer cuando uno aterriza es pararse estirar las piernas bajarse del avión no se bajan del avión hasta que no se fumiga como dice el señor Gassin entran unas 10 personas vestidas con traje como los que se usan ahora para evitar contagios con traje de seguridad con unos aerosoles de este tamaño cada uno en una mano donde van caminando por los pasillos del avión así hacia arriba hacia abajo y es un protocolo de seguridad que sucede en Nueva Zelanda usted va a Nueva Zelanda y compra al salir una carne esa carne viene cerrada al vacío y sellada por el gobierno de Nueva Zelanda y no hay una sola aduana que no le pueda le permita a usted que ingrese ¿por qué? porque Nueva Zelanda está libre de plagas y demás entonces quizás esto sea bueno para que nosotros también nos liberemos de muchas cosas que de pronto traían algunos turistas sin querer y vamos a empezar a tener un país más limpio ojalá y las cuestiones de limpieza y de desinfección se mantengan siempre recordamos al señor italiano que fue nuestro paciente cero aquí de COVID y la amiguita ya de San Pedro no, era San Francisco de Macorís ¿verdad? la que también vino de Italia no estoy echándole la culpa a los italianos pero bueno nuestro paciente cero fue un italiano que nos trajo el COVID que si no lo traía él lo iba a traer otra persona un país que siempre espera la llegada de aproximadamente 6 millones de turistas por año prácticamente más del 50% del total de la población del país es una población que llega y se va a cualquier parte del mundo entonces es difícil en el caso nuestro pero bueno ahí estamos yo pienso que esta apertura de los hoteles y de los aeropuertos si bien va a recuperar la parte de la economía tenemos que tener mucho cuidado para que no haya un rebrote y sobre todo un rebrote como el que estábamos leyendo aquí que es más peligroso es más fuerte aquí donde donde fue en se me fue la noticia bueno era un rebrote del virus más fuerte con otras características este virus tiene la particularidad de que muta muta y ese eso es peligroso así que tenemos que cuidarnos y que no se sabe mucho cada vez se sabe menos porque las cosas que se decían a un principio ya no sirven acuérdese de la hidrocloroquina al principio y después se dijo que no y ahora que sí después que sí ahora la dexametasona y ahora hay una vacuna que supuestamente puede llegar a servir en China pero todavía no se sabe y no se sabe todavía según el ministro Rafael Sánchez Cárdenas dijo que tenía pruebas de que el virus se podía repetir que los anticuerpos generados en el organismo de una persona que ya había pasado o sobrepasado el COVID-19 no le quitaban la posibilidad de una reinfección y eso sí sería grave porque lo que parece ser lo que parece ser es que a quien le da COVID no lo vuelve a pegar o sea no contagia a mí me estaba explicando una doctora el otro día en un laboratorio que si tú tienes el G verdad y el que son los anticuerpos si después que se te quita tú logras que eso esté arriba de 50 tú no lo vuelves a a contagiar ahora a ti si te lo pueden se está probando que a ti si te lo pueden pegar de nuevo ok que si te lo pueden pegar de nuevo ahora que es el ideal por ejemplo yo tengo un amigo y lo voy a decir aquí que a su chofer le dio COVID-19 y mi amigo ha estado en cuarentena 100% tiene 40 o 50 o 60 o 90 días sin nada no sale al supermercado no sale a nada pero ya tiene que salir verdad él puede salir sin problema con ese chofer él cogió el chofer se lo llevó para su casa lo puso en un cuarto y le dijo ahora usted está en cuarentena porque ese chofer no le va a pegar nada tú entiendes ese chofer a él no le va a pegar nada porque el chofer no le vuelve a no lo vuelve a contagiar ahora si al amigo mío le da algo si se lo puede parece ser porque no se ha podido probar usted está hablando del ministro yo desconocí esa información de que se puede contagiar de nuevo si el ministro dijo tener pruebas en una de las ruedas de prensa entonces está claro al que se le dio al que le dio no lo vuelve a pegar pero si le puede sería fantástico que al que le dio no le vuelva a dar nunca más tampoco por eso es que los países que hicieron su 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 guerra contra el COVID-19 basada en que le diera todo el mundo para que no para que la gente creara los anticuerpos como hay que hacer el muñequito de ese es el problema ese es el problema porque hay lo que hablaban de como es que se llama lo del rebaño la inmunización del rebaño eso ya eso pasó a la historia y como que no le fue bien no como que no no que no le fue bien no le fue bien al rebaño no no le fue bien que es un tema muy complicado verdad bueno vamos a pedirle a la gente como quiera yo creo que después de uno revisar todo esto del COVID y de las elecciones hay dos procesos importantes esta semana uno es como parte de la desescalada la apertura de algunos sectores económicos y ya la eliminación del toque de queda en nuestro país así como la apertura de los aeropuertos y de las fronteras vamos a llamar la atención de todos nuestros amigos compañeros compatriotas y vamos a pedirle que dentro de lo posible traten de imaginarse sin esa presión de la obligación traten de mantener la mayor cantidad de medidas de las que usted ya aprendió que son para protegerse del coronavirus evite evite que las costumbres y los hábitos malos vuelvan en este momento sabemos como está la cosa miren es muy preocupante pudimos ver un video ayer que hicieron unos españoles de como se puede contagiar un virus en una simple casa con una visita un señor que vive solo llegaron tres amigos se sentaron en una mesa y comenzaron con una prueba con unos equipos especiales a grabar un video de como se pegaba el virus y recibieron la gente con mascarilla hola le abrió la puerta con el codo a los 15 minutos estaban todos en una mesa ya iban a tomarse un vinito una cervecita y a comerse una picaderita y a compartir porque se acabó el toque de queda y la cuarentena paran el video y le echan un producto especial a uno de ellos en la mano uno de los cuatro le echan un producto en la mano un producto que se pone rojo con un las luces con las luces ultravioleta y dejan que la gente siga bebiendo sin pararse de la mesa sin pararse de la mesa y solamente cuatro personitas en cuatro esquinas y todavía tenían la mascarilla ahí que se yo que cuando terminó el video le dicen vamos entra el que está haciendo la prueba apagan las luces cierran las ventanas y prenden la luta violeta todos estaban contagiados con el producto que él tenía en las manos se pasaron el encendedor se pasaron la botella la persona en vez de servir el vino le sirvió le pasó la botella a los cuatro para que se sirviera y la picadera que era un quesito y un jamón todito le pusieron la mano todos tenían COVID señores ahí no hubo un abrazo ahí no hubo un besito ahí no hubo nada nada sencillamente imagínese de que estamos hablando la cantidad de cuidado que hay que tener con esto entonces que es un exceso tal vez pero no se puede descartar que no se puede descartar actos simples que uno puede aprender para que esto no ocurra para que esto no ocurra por ejemplo ahí pudimos ver en el video sirva la bebida no se pase mientras menos cosas se pasen mejor hay que mantener el distanciamiento lo mayor que usted puede y el control imagínense que no hay rienda suelta porque si por un proceso electoral que tenemos la semana que este domingo seguimos así de forma paralela porque realmente no se puede las autoridades no pueden extender este proceso por el problema económico y el problema político porque aquí no hay los niveles de conciencia para tomar la medida que hay que tomar la gente no está preparada para que le digan a la gente mira usted no podía salir como ayer ya eso era una prohibición al problema electoral hubo que poner claramente usted si puede salir a hacer política en las excepciones señores no es fácil lo que está pasando esta semana no nos aloquemos vayamos a votar pero no hagamos las cosas a lo loco que no vamos a arrepentir nos vamos a arrepentir el mundo no se acaba el 5 de julio ni el 16 de agosto seguimos tú sabes cuál es ahora hay que usar todos los métodos anticonceptivos que se puedan sí y eso claro y el mejor de todo ahora que se pongan el de los 25 centavos tú sabes cuál es el método anticonceptivo de los 25 centavos no me animo a preguntar una moneda entre las dos piernas entre las dos rodillas con las dos rodillas pegadas que traspasen eso a la realidad aquí nada más no está faltando hoy una manifestación en el congreso para que devuelvan el 30% de los fondos de presión y un poquito más para abajo para que abran las cabañas eso que está eso que vimos anoche ahí en las calles lo que da vergüenza y pena en este país pero ayer había una marcha frente a la junta central al congreso pero por el 30% por el 30% y en la bolita van a hacer una para que abran la cabaña eso es lo que nos falta aquí porque eso señores miren lo que ocurrió ayer entren a la computadora esa gente que estaban ayer ahí de irresponsable van hoy a sus trabajos al supermercado a la farmacia a los negocios a traer eso a donde uno al transporte público a montarse en su guagua en su tren ahí lo vemos y eso es un videíto que recibimos y es para la calle entonces si tú lo controlas ah no están prohibiendo las elecciones tienen que salir por eso que yo te decía a ti que por un lado que pase en esta elección y que pase lo que tenga que pasar ¿verdad? yo personalmente ni servicio ni asistencia en la casa tengo en este momento ¿por qué? porque yo no puedo controlar eso mientras esa persona esté en mi casa ok pero yo no puedo controlar los fines de semana bueno entonces uno a veces ni siquiera ni siquiera quiere llevar a una persona a la casa para terminar de contagiarse como usted dijo con los cuatro amigos uno se está cuidando uno tiene todos los protocolos de seguridad pero no puede saber qué es lo que hace la gente alrededor entonces es muy complicado vamos a hacer una pausa ¿le parece? pero venimos enseguida no se vayan que tenemos invitados el día de hoy